¡Aplausos! En esta mañana de domingo para hablar de tantas autoras que tuvieron que escribir, desgraciadamente, La Sombra, bien publicando como anónimo, bien publicando con el nombre del marido, bien publicando con un seudónimo masculino y todo este encuentro vertebrado por la figura de Colette. Y yo confieso que cuando Lara me dijo que estaba organizando esto, hace ya bastantes meses, yo no había leído nada de Colette, que es una cosa que me da mucho pudor, pero es que no ha ocurrido todavía. He leído a gente rarísima y a Colette no. Y fue una verdadera suerte que me llamara porque desde entonces no he parado de leerla, he leído todo lo que me ha dado tiempo, me he metido en su vida y me parece una autora absolutamente fascinante, que como ella dice es una pena que no se la conozca más en España. A mí me ha maravillado su manera de ver el mundo, esa forma de hablar de la libertad femenina, de la pasión, del deseo. Y de todo eso vamos a hablar ahora. Quiero que vayamos engranando un poquito los temas que están en su figura y en su obra y luego pasaremos a otras Colettes, a otras autoras que también son maravillosas y que hay que seguir recordándolas. Pues yo creo que para empezar, vamos a ir entre todas charlando, pero para empezar me gustaría mucho, Milena, que tú nos contaras por qué es tan especial esta autora y por qué a ti te ha marcado ahora, pues todo es importante. Bueno, pues hay un montón de razones, me cuesta casi, pues sí, me cuesta también. Cuando yo empecé a leerla, pues acta, bueno, es lente, porque con los, tiene una serie de cosas que funciona. Cuando yo empecé a leer a Colette con Claudine, que es lo primero que escribió Colette, pues se casa, es una chica de campo que se casa muy joven a los 20 años, con un hombre, pues lo que comentaba, con un hombre de letras, que es un tío extraño, por un lado muy talentoso, tiene una editorial de música, ya había escrito, de hecho, libros, hace escribir libros por otros negros, no es la primera negra a Colette. Y bueno, y se enamora a Colette, luego ha enterado el este, ni siquiera tiene 20 años, de este famoso Willy. Y entonces, que estos cuentos de Colette, y los yo empiezo, de Claudine, que es un poco su historia. Willy se casa con ella y al cabo del tiempo le empieza a parecer que esta chica, así como especial, de pueblo, muy valerosa, muy extraña, que ya está en París, pues igual no escribe mal, y entonces le pide, le dice, mira, ¿tú qué escribes? Porque él tiene varias personas trabajando para él, para hacer esos libros. ¿Tú qué escribes? Pues ¿por qué no? Esas cositas, recuerdos de chica y adolescente, y si puede ser un poco picante, mejor. Y entonces, salen esos libros, ella tiene 20 años, y son unos libros, ya está, o sea, ya está todo, o sea, no se puede ser más genial ya. En el caso de, después, Colette vive hasta los 80, y vas viendo, lo estábamos comentando, vas viendo la evolución de una mujer y de una escritora también, cómo va, los temas van cambiando, durante 50 años se pasa hablando sobre todo del amor y lo que haces tú, de los sentimientos, y al final dicen que en realidad el amor es una tontería y una pérdida de tiempo, lo que estoy empezando a pensar yo. Y que lo que hay que hacer es en realidad mirar a los árboles y pasar por el parque. A la vida contemplativa. Sí, no contemplativa, pero que el placer, bueno, en fin. Yo empiezo a Clotin, entonces yo no es Clotin, fascinada, porque los Clotin son libros que, para una adolescente, son libros en los que se habla mucho Colette, o sea, Colette es de las pocas autoras que habla, que realmente considera que el alma es muy importante, pero considera que la carne, que la pasión es muy importante, y habla, es que es una escritora increíblemente, pero alguien dice, yo pienso que es un valor es muy importante para la escritora. Bueno, entonces leo a Clotin, pues esto, con 14, 15 años, sintiéndome identificadísima con esa niña de teutillos de siglo, en el colegio, esa niña que de repente se enamora de Colette, aparte de casarse tres veces, porque al tonto de Willy lo abandona, tiene historias muy importantes de amor con mujer, y en los Clotin aparecen. Pues empiezo con Clotin, después, si la voy leyendo a lo largo, pues de... Ahora la estoy leyendo apasionadamente, acabo de pagar un libro mío y de premio, me compré el cuarto volumen de la Playad, que es una colección que me gusta mucho, que es el último de las obras de Colette, no sé, la siento muy... de esta gente que diría una hermana, pero es más que... no diría una madre, porque una madre es muy complicado, pero diría alguien, realmente la leo y siento algo realmente... O sea, una maestra, pero no literaria, sino de vida, entiendo lo que dice, entiendo lo que le pasa, y después, pues es... Sí, valor, no sé, lo he usado mucho, es muy apasionada, es muy... Es muy fácil identificarse con Colette, era un... Sí... Además, hay bastante donde leer, porque no he dicho, pero escriben más de 50 novelas. Habla muchísimo, pero puedes leer cualquier cosa de Colette, casi todo tiene interés, en todo hay un... Es muy interesante, es muy buena, es que es muy buena, es muy buena, es muy... Pues... Habla mucho de... Habla todo el rato, de la pasión, del amor, del deseo... Pero de alguna forma nada... Nada política. Ahora me encuentro que se habla tanto, que tanto, hay muchísimos libros, pues sobre... Sobre el sexo, pero todos, es como que las mujeres tenemos como la obligación, que igual es porque desde el momento de... De posicionarnos y de... El sexo en el fondo, como... No sé, como de convertirlo en algo, en una batalla social, cuando el sexo es lo único, donde realmente mantenemos la libertad todavía. Y que puede ser igual que en el siglo XIX, o igual que en el siglo VI. Y en Colette, a pesar de ser inteligentísima, a pesar, pues esto sí, fue la primera mujer que tuvo un funeral de Estado, llegó a ser famosísima, o sea, y riquísima, pues... Pues no sé... Y se casa con un segundo tío. El tío la traiciona. Entonces ella se enamora del hijo de 16 años, del hombre este, que en aquel momento era legal. Tiene un idillo de cinco años, o sea, una historia seria, teniendo ya más de cuarenta ella, con un chico de 16 años. Hay un... O sea, hace de cabaretera, se nos suma de teatro, siendo un genio, porque Colette está al nivel... O sea, realmente está al nivel del curso, está al nivel de quien queráis. Están, yo creo que están Colette y Virginia Woolf. Por fin, ya bastante. Esto es algo que está en su literatura también. Esa diferencia de edad, pero desde el punto de vista de la mujer, que ha costado mucho leer eso. Y ahora lo hacemos ahora ya. Claro, pero el caso de Virginia Woolf y de Colette son dos casos excepcionales porque cuando él es un genio lo que nos tiene que preocupar son las escritoras que entran con talento, con mucho talento, mediano talento, poco talento, porque los genios como Virginia Woolf y Colette hay dos en el signo. No hay más, no hay ninguna viva de ese niño. Y de esas acaban saliendo. Colette acabó siendo famosísima y Virginia Woolf es reconocidísima. El problema es con las tías con... Las escritoras con talento y es difícil tenerlo. Creo yo, ¿no? Eso te lo hablábamos antes. Sí. Cristina, que para ti también, que ha sido una autora que te había llegado mucho, y hablábamos de todos estos temas que ha mencionado, Mirena. Sí, lo comentábamos antes que, bueno, mi madre es francesa y he tenido una educación sentimental muy fuerte, creciendo con las aventuras del marido de su fila, con Pérez de Siquio, por supuesto con Claudín, con Ceia, como no, ¿no? Que también es quizás el equivalente, aunque comienza siendo un poco más pequeña, ¿no? Empieza jugando en el retiro con siete años. Y es eso, es que es muy frustrante, es muy desgarrador ver la cantidad de autoras talentosísimas que hay en la Edad de Plata. Estas ya cúculamente conocidas como Sin Sombrero, ¿no? que tienen una obra lamentablemente bastante desconocida todavía, pero que cuando accedes a ellas te explota la cabeza, porque te encuentras realmente con un nivel literario sin parangón, ¿no? Entonces, la lista realmente es interminable. No quiero apabullaros, pero es que hay, pues yo creo que sé, hay perfectamente 50, ¿no? que estamos recuperando ahora. La historia, no sé, María José de Chocuité, Cecilia G. de Guilarte, Maga Carneño, Magda Donato, muchas de ellas también eran periodistas, periodistas de guerra, Luisa Carnés, que también luego en el exilio comienzan a escribir para poder sustentarse, comienzan a escribir de Río Jantín o incluso libros de riquezas de cocina y, realmente, cuando llegas a sus obras, bueno, por ejemplo, las obras sobre la guerra civil, tal y como ellas las escriben, es que no hay color, ¿no? Mercedes Formica, Monte de Sancha, no tienen nada que envidiar a Chávez Nogales, a quien mencionábamos antes, ¿no? Por supuesto, que era la revolución. Entonces, es verdad que, pues, a mí me hierve un poco la sangre, ¿no? Porque te das cuenta que todavía queda muchísima, muchísima labor por hacer y, por supuesto, Virginia Woolf y Colette son de primerísimo orden y luego, pues eso, quizás un poco como la punta de iceberg, estamos recuperando, por ejemplo, a María Teresa León, ¿no? Y ves también, es muy frustrante ver cómo son siempre... Ella se define así misma como la cola del cometa, ¿no? Cuentan sus memorias, lo grandísimo que es Alberti y tendrán ganas de pegarle dos tortas y decirles pero, pero, ¿qué dices si tú eres talentosísima, no? Es como que la sombra del marido es muy alargada, ¿no? Parafraseando y pasa con... Pues con todas, con todas. Viven siempre un poco a la sombra. Ves como no son conscientes del talento que tienen. Hemos publicado también ahora los escritos de la pintura en su revista Remedios Valo y en unas cartas con su marido también, ¿no? Le dice a él, no entiendo por qué te interesa tanto el éxito y el reconocimiento. Porque por carácter somos más humildes. Esto es un defecto en realidad. Bueno, igual para algunas cosas es una virtud, pero pienso que tendemos, sí, a ser menos... Pues sí, a ponernos detrás. Sin problema, cuando a veces habría que hacer el esfuerzo aunque sea muy desagradable y muy pesado y no nos interese, ponernos delante. Hay que hacerlo. En este tiempo hay infinidad de citas terribles. Estamos, por ejemplo, Leandro Ángel Herrero. Sepan las mujeres que han nacido para amar y ser amadas, no para leer y ser leídas. Esto es lo que te meten en la cabeza. Si es difícil escribir y publicar a día de hoy, imaginaos con la autoestima mermada, con esa usurpación, con esa... con esa anulación total, ¿no? Que yo creo que esto es algo también, ¿verdad, Vanessa? Esa dificilidad... Estaba escuchando a mis compañeras aparentemente y es cierto que hay algunas autoras, como puede ser Colette o Virginia Woolf. Están las que tuvieron éxito en vida. Incluso fueron muy famosas. Se pusieron en el mundo por Montera. Yo me reencontré con Colette después de haberla leído, gracias a una buena amiga francesa estudiando precisamente investigando a María del Járraga en esa performance que monta con su amante mujer en aquel momento y se pone smoking porque, mira, de ella aparece, nada menos tener un language porque por aquí vamos a escoger un escenario menos atractivo, ¿verdad? y sale con ese Egyptian Dreamer, el sueño egipcio y sale fumando con pantalones, el público empieza a alucinar y no contenta con eso, se va transformando la amante en una especie de mamomia que la va desenrollando en escena y cuando ya la desenrolla y se queda totalmente desnuda le mete un muerdo en la boca y en ese momento dices, pero bueno, vamos a ver. Bueno, las tuvieron que sacar con seguridad del Mulangus. Yo creo que el Mulangus no era un sitio precisamente que fuera conocido por hacer espectáculos tranquilos, ¿no? Lo que quiero decir es que esa mujer tuvo éxito en vida y se ponía al mundo por montera. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a los colegios en pleno siglo XX, XXI y ni siquiera aquellas que tuvieron éxito las estudiamos. Es decir, hay una cosa y ahí está el problema de las referentes. Hay una cosa que me he preguntado muchas veces. Las que estuvieron escondidas, como es el caso de María Lejárraga, porque estaban escondidas y porque de las escenas nos dejamos descubriendo algunas con un siglo de retraso. Pero, ¿qué pasa con aquellas como incluso escultoras de la generación del 27, como puede ser Marga Gil, como pueden ser todas estas, ¿no? O como puede ser la propia Mary Shelley que nunca se la estudia como la mujer que inaugura el género de la ciencia ficción. Es la madre de la ciencia ficción. Pues a mí en el colegio me habrían encantado que me hubieran dicho que esta señora era la madre de la ciencia ficción. como me hubiera encantado haber estudiado el colegio que se pasaba como por Virginia Woolf un poco de pasada, ¿no? No, en el colegio francés sí se estudia colegio. Claro, pero en España no, pero estamos hablando del colegio francés. Yo estudié en la escuela francesa en Sevilla y no estudiamos el colegio. Y yo que estaba en el británico, pues tampoco estudiábamos tanto a las británicas. Quiero decir, las estudiábamos más, evidentemente, a las británicas del 19 y del 20 en el colegio británico que en España. Pero es decir, que los plans de estudio ni siquiera las famosas estuvieron. Claro. Sí, pero las que tuvieron éxito no lo suficiente. Entonces, yo he llegado a una conclusión que no sé si es errónea o no y es que hay algo mucho más peligroso que la guerra frontal contra... O sea, yo no creo que tampoco hay una conjura para vamos a diluir a estas mujeres. Es algo mucho más peligroso. Es el desinterés. No importan. No importan. Es decir, no eran lo suficientemente importantes como para estudiarlas, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que no es baladí que haya un rescate masivo de las mujeres investigadoras, de las mujeres escritoras. Yo creo que estamos en un momento que me gusta llamar de la rehabilitación histórica de la memoria de la mujer. Parecida a la que vivimos en aquel momento con el rescate de la memoria histórica de la guerra civil, solo que ahora tenemos un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque afecta a dos milenios y a todo un planeta, ¿no? No afecta a tres años y a un país, ¿no? Entonces, yo creo que nos queda mucho por escarbar. Cada vez que escarbamos un poco salen mujeres increíbles, mujeres maravillosas que ya no forman parte de una cuota, que no podemos poner la excusa de que, bueno, de que las silenciaron por motivos X. No, es el desinterés. Y yo creo que para que haya investigadoras en el futuro, para que haya yo misma, para que yo me atreviera a ser dramaturga sin referencias, que era como caerse en una piscina sin fondo, pues a mí me habría encantado saber que María Lejárraga era una señora que en el año 30 tenía una obra en repertorio en Broadway que había sido la autora junto a Falla del Amor Brujo y tantas y tantas otras cosas, ¿no? O sea, es decir, necesitamos esas referencias para seguir creando y para que las mujeres no sigan teniendo ese síndrome del impostor. Vamos hablando ahora que parece que es que no tienes el suficiente talento intelectual para que el intelecto siempre ha sido reservado para nosotros, ¿no? Totalmente. Y sobre todo también que hemos sido de las mujeres, no sólo de un plato del pasado, sino para las chicas que están empezando a escribir. Yo pienso que hay que realmente llevamos siglos y siglos y milenios de desventaja y que realmente la visión que tenemos de las mujeres y también de los hombres salga y sea escrita y se ha escrito. Y algunos tíos lo han escrito increíblemente bien. Pero bueno, es otra cosa. Por ejemplo, veo que hay como que las tías cuando escribimos un libro no es suficiente como que sea nuestro alma, nuestro mundo, nuestro pequeño barrio, nuestra familia. No, hay que buscar siempre como para que interesemos y solo tienen que ser temas más grandes. Pues no, pues tiene que ser el feminismo o tiene que ser la maternidad o tiene que ser los tíos, ¿no? o para escribir en los periódicos. Para escribir en los periódicos pues tienes que ser mujer y que te hayan pues que te hayan pues que te hayan pues que te hayan pues que te hayan hecho algo o mujer y árabe además o mujer y tal. Pues yo no veo que que pues que que jagón salteador o tenga que ser nada más que un tío escribiendo su visión del mundo. Y esto, pues yo para las chicas jóvenes pues siempre les digo escribir sobre lo vuestro y sobre lo más pequeño posible. Olvidaos del movimiento feminista que es genial. Olvidaos de las cosas sociales, olvidaos del calentamiento global a no ser que sea realmente vuestra pasión y lo que os interesa. O sea, faltan muchísimas voces, faltan miles de libros a escribir sobre nuestro punto de vista de lo que han escrito los tíos, nuestro punto de vista muy pequeño. Y... Sí, y creo que esto está pues pues... Está por hacer y es... no necesitamos un argumento extra de la maternidad o... no. O sea, solo con contar, pues debería ser, iba a decir otra cosa, no me acuerdo, debería ser suficiente contar nuestra... Me gusta mucho esta reflexión. Es que... Es que... Porque es absolutamente fundamental. Es que además, yo estaba leyendo mucho sobre las hermanas Bronte también, que es otro caso de tres mujeres talentosísimas que tenían clarísimo que la literatura no era simplemente una pasión, que leer no era algo por lo que se entretenía, sino que querían dedicarse a ello. Y... y que tuvieron que ocultarse bajo... tres nombres masculinos, ¿no? Pues Charlot, cuando ya desveló, que era como la... digamos, la más echada para adelante de las tres, cuando ya desveló que había tres mujeres detrás de esos tres seudónimos, dijo una cosa que voy a leer que tiene mucho que ver con esto. Sí. Reacias a cualquier publicidad personal, ocultamos nuestros nombres bajo los de Carver, Ellis y Acton Bell. Esa lección ambigua fue dictada por una especie de escrúpulo a la hora de asumir nombres claramente masculinos, al mismo tiempo que no queríamos declararnos mujeres. En aquel momento no sospechábamos que nuestra manera de escribir y de pensar no coincidía con lo que suele llamarse femenino, pero teníamos la vaga impresión de que las autoras se exponen a ser leídas con prejuicio. Nos habíamos dado cuenta de que los críticos utilizan a menudo su personalidad como un arma para castigarlas o las recompensan con una adulación que no es un elogio verdadero. Y esto es algo que escribe a Chandler Pronte y que fíjate que... Y es algo que sigue, esa etiqueta sigue colgando de nuestra espalda. Es decir, es decir, si hay un peligro en la falta de referencias no llegamos en las etiquetas. Es decir, si tú afrontas un tema que tenga, bueno, que en el título ponga mujer o madre o hija o lo que sea que tenga que ver con lo femenino, entonces, enseguida, hay alguien que va a decir es escrito una novela femenina. Que no olvidemos que ese es un término que viene del siglo XIX que acuñan los críticos para hablar de una novela de mujeres para mujeres, de chicas para chicas, normalmente, ligerito, claro, chiquit, sí, lo que hoy sería chiquit, de chicas para chicas con sus temas que, en realidad, les interesan solo a ellas y no demasiado profundo, por supuesto, ni intelectual. Entonces, hoy en día, dice novela femenina, es gracioso, porque dices, tú escribes una novela sobre condenar temática femenina, verdad, y eres mujer, dice que se ha escrito una novela femenina. Si es un hombre el que realiza una introspección en una mujer, entonces se ha escrito una novela profunda, intimista. Entonces, ojo con eso, porque a mí me encantaría, yo no tengo ningún problema con la etiqueta de la literatura femenina, siempre y cuando hay una literatura masculina, pero es que me temo que eso no existe. Entonces, mientras no exista la otra parte, yo me niego esa etiqueta, porque si no, pues, soy un gato, de Sosekin Atsume, tendría que ser una novela para gato, verdad, y entonces así seguimos con las estupideces. Hay una cosa que hace Toni Morrison la premio Nobel norteamericana, que fue una de las primeras que quiso descolgarse a mandotazos las etiquetas, pues claro, ganó un premio Nobel, y lo primero fue, es mujer, es negra, afroamericana, primera premio Nobel, qué tal. Y ella siempre, pues se le preguntaba por qué se descolgaba de la literatura feminista, y decía, pero mire, oiga, es que yo no me descolgo del feminismo, yo soy feminista, pero como he escrito ya, como decías tú antes, es que yo no, considero que es muy peligroso que piensen, mis lectores se enfrentan a una soflama, o a un mitin, en vez de a una novela. Yo escribo novelas, que sí, que tienen que ver con la mujer negra, con la mujer, pero también con el mito, y con tantísimas otras cosas a nivel social que tienen que ver, ese mundo mágico de Toni Morrison, pero es que ella es la primera que dice, que la literatura no tiene sexo, ni nacionalidad, ni raza, porque la imaginación desconoce esas etiquetas. Y a mí me parece que es una frase que yo, por lo menos, me la recuerdo de vez en cuando, mientras escribo. Yo pienso que está bien escribir como mujeres, me acuerdo, pues la época de la Matute, de Ana María Moes, las que no querían, es que decían, da igual que sea una mujer, o un hombre, Colette, a mí me interesa tanto, porque Colette escribe, o sea, con todo su cuerpo, con toda su alma de mujer, y es evidentemente escritura femenina y se nota. Y pienso que, o sea, tan malo es, tan horrible somos, no podemos hacer escritura femenina, o sea, hemos llegado a convencernos de que queremos escribir como ellos. Yo no, yo escribo para tíos, o sea, escribo, le gustan mucho a los tíos, a algunos tíos, pero yo escribo, y de la actividad de mujeres, es obvio. Y por ejemplo, pasa que, no, porque a veces nos tiramos piedras contra nuestro tejado. apareció hace unos años, igual los, más jóvenes, si os acordáis, un género nuevo que se llamaba autoficción. Y la autoficción, de repente, se puso muy de duda durante un tiempo. La autoficción, yo lo pensaba, es un género que es perfecto para cualquier mujer que quiere empezar a escribir. O sea, por fin era un género, que evidentemente, es un género que Colette ejerció, también había, y que había un súper justo también esa autoficción, pero había, de repente, un género que estaba de moda, en el que cualquier día que empezase a escribir, pues era lo que tenía, nunca es fácil escribir, es muy difícil, pero era lo que tenía más fácil. Porque realmente, hablar de lo nuestro, porque realizaba nuestra vida, porque estamos, realmente, mucho más conectadas en general, pusían nuestras sensaciones físicas a nuestros sentimientos. Bueno, pues la autoficción, al cabo de, es que, no pasó ni un año, al cabo de menos de un año, y habían críticas, mujeres, diciendo que la autoficción estaba pasada de moda, que era un coñazo. Yo incluía de repente, no, también eso pasaba, no, no es realmente autoficción, en realidad, estaba ya excusándome, porque empezaron a decir, no, porque la gente hace autoficción, es gente sin imaginación, en realidad, hay que hacer sob-novelas. Esto es el punto de vista de un tío. O sea, la autoficción, cualquier chica de 15 años, de 20, de 30, de qué escribir, es la forma de tener literatura para una mujer, a no ser que se haga. O sea, si eres agatacrisis, que te las hay. No, también es otra cosa, y está genial. Pero era un género, era una cosa que podía ser realmente para nosotras, y que, ostras, aquí, ahora está la autoficción, va a permitir que muchas chicas se pongan a escribir, y no, que en un año, o en menos, no es que la autoficción, contar tu vida, no está bien, yo quiero la imaginación, pero es que la imaginación, es meterse en la piel que tienes delante. No es inventar una novela sobre la edad media, que también. O sea, que pienso que a veces, pues no, nos deberíamos, pues ayudar más a nosotras mismas, porque, y pensar más con un poco más de distancia, en plan, o sea, surge un género, que no es la tontería de Chiknit, que a mí que me hizo gracia, el de Peter Johnson, yo lo publiqué con la editora, que fue editora, pero bueno, no es el Chiknit, no es una cosa banal, es una cosa profunda, y que se ha utilizado. Entonces, no, el rey de la autoficción es el pesado este noruego, con Ausgard, puramente, porque es guapo, y se pone en la portada de los libros, y todas las mujeres, en la autoficción, no tenemos imaginación, y vamos a hacer corriendo, vamos a buscar corriendo, a buscar una novela, que tenga lugar en el espacio. Venga, hombre, si no se ha hablado de nosotros, aún casi. O sea, el tema, tiene que ser nosotras, pienso yo, pero bueno, tu ficción ya ha desaparecido, lo han conseguido, ¿eh? Porque lo consiguen. Yo quería preguntar también por el caso de Elena Fortune, que lo hablábamos antes, y todo el paralelismo que hay también, con Polet, y con todas las autoras, que no han tenido la relevancia, que se merecían, con obras, llanviosas, como las que dejaron, ¿no? Claro, bueno, el caso de Elena Fortune, además, es que como, ha sido un poco, considerada como autora infantil, entonces, hay esa etiqueta, en la que, eres infravalorada, porque no eres una autora con mayúsculas, ¿no? sino, ay, es que es infantil, entonces lo que escribe, no tiene importancia. Pero que es lo mismo, es muy desvalorada. Absolutamente, y es, es muy interesante lo que, lo que también es porque, efectivamente, es como que, las historias cuentan los hombres, son universales, pero las cuentan las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, en Feria de la Revolución, evidentemente, no hay, Feria no vive la vida en el frente, pero sí que te cuenta cómo es, la cola para las cantidades de razonamiento, como, como beben, como no hay Bermud, y beben gasolina, mezclada con ceniza, y, y, y te cuenta la realidad, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en los artículos, en los artículos periodísticos de, de Maldado Nato, que es la creadora, realmente, del periodismo del estilo monstruo, aquí en España, que se hace pasar por una, eh, rea, una, entrar en una cárcel de mujeres, para contar cómo es la realidad, una cárcel de mujeres, o se, eh, interna, se hace pasar por locas, interna en un psiquiátrico, para contar cómo es la realidad de las mujeres en los psiquiátricos, y claro, eh, es, es que la realidad de la mitad de la población del mundo, entonces, y eso también, pues, no sé, Mercedes Muñez Calga, que, estuvo en, en el maquis, estuvo en cárcel de ventas, luego, logra salir, y se va a la, a la resistencia en Francia, la atrapan y la meten en Raduzbruck, en el campo de concentración, eh, además, y, y por ejemplo, cuenta, cómo hacían guardia las mujeres, eh, día y noche, eh, en los baños, porque, eh, muchas de ellas sufrieron abortos, y estaban los cadáveres de sus bebés, y hacían guardia para que las ratas no se los comieran, pues, eso es una realidad de mujeres, evidentemente, y, y no le quita un ápice de interés, a, 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 al revés, al revés, pero, y bueno, si hay hombres a los que esto no les interpela, porque a ellos solo les interesa lo que pasa en el frente, y el matarse unos a otros, pues, se están perdiendo, pero, claro, pero sí que es verdad que hay que, hay que luchar contra eso, por lo cual, en la edad infantil, hay un poco esta idea, ¿no?, de, mmm, no, mejor un niño protagonista, porque el niño es universal, a la niña, claro, te encuentras con pípicas las largas, yo, a mí, me, me encanta que mis sobrinos, niños, puedan leer, Celia, o, o, Clodet, o, o quien sea, ¿no?, o el mayor de Sofía, o pípicas las largas, y también se sientan identificadas con ellas, ¿por qué no?, ¿por qué tiene que ser un niño, el universal, y la niña, lo, lo, lo privado, lo, entonces, te das cuenta de que, realmente, al final, lo que hay es como mucho, mucho proficio, y desconocimiento, ¿no?, y, y quizás, hay que luchar contra esa idea de que, eh, la literatura escrita por mujeres, no interpreta a los hombres, porque, porque sólo trata de, de asuntos femeninos. No es verdad, porque está muy interesado, en un solo, no sé yo. No, que no es verdad, que no pienso que a los hombres, no pienso en absoluto que a los hombres, no les interese a las mujeres, al contrario, pienso que, 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 que os interesa muchísimo, pero pienso que, sí, que para la literatura nos queda, pues, un camino larguísimo que recorrer, porque es verdad que, además, se nos lee distinto, se nos lee, se nos lee, se nos lee muy a menudo, pues, no sé si lo sientes, pero con un cierto paternalismo, con descendencia, con descendencia, pues, ah, sí, mira que graciosa lo que cuenta, sí, no, 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 me acuerdo mucho también de doña Emilia Pardo Bazán, que decía eso de, si en mi carne y identidad, pusiera Emilio en lugar de Emilia, que distinta hubiera sido mi vida, y es que es tal cual, ¿no? Te quiero preguntar a Emilia Pardo Bazán, como un piropo se le decía, que escribía como un hombre. Claro. Hay que recordar que, y la crítica contraria era literatura femenina, o mujeril, que era un paso más en el insulto. Claro, pero ya no puede ser así, no puede ser que el piropo sea escribí como un hombre, pues, hay que olvidar. Claro, pero sí creo que, que lo, quizá, el único patrimonio del escritor, y lo único que verdaderamente tenemos, seguro, se lo digo mucho a mis alumnos en la universidad, es la libertad. Yo creo que, que siendo mujer, es verdad que un camino inmediato era la autoficción para contar nuestras cosas, pero también nuestras cosas que son las de la mitad de la población, que es que a veces parece que somos una minoría étnica, ¿no? Es que somos el 50% de la población mundial, ¿cómo no te va a interesar el mundo de la mujer? La idea de lo que pasa. Y sí, de hecho muchas veces, como decimos, los temas son tan universales, que da igual a quien le estén sucediendo, o sea, hay casos que es una mujer, pero te puedes sentir en comunicación con ese ser humano, o bien porque es inmigrante, independientemente de que sea mujer, o porque tu protagonista es periodista, yo que sé, es que puede ser la empatía con otro ser humano, que es personaje, puede venir por las, de las más variadas formas, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de, sí, bueno, es que le interesa a las mujeres de la literatura, muchas veces, si es el 50% de la población, ¿cómo no te va a interesar, lo que le pase a ese ser humano? Perdona, que es que ibas a hacer una pregunta. No, no, que te iba a decir, bueno, si todo lo que añadamos es súper interesante, pero que te iba a decir, que me parece también muy relevante hoy, que nos cuentes tú, que nos hables del caso también de María Alejandra, que tiene mucho que ver con Colet, por esto de que es el marido quien usurpa su nombre. En este caso, lo comparto a medias con, con mi querida de misquina, porque es como nuestra abuela María Alejárraga, ¿no? Autora compartida. Absolutamente. Bueno, María Alejárraga, que hasta hace muy, muy poquito, muy poquitos años, era una absoluta desconocida en este país, no digamos de afuera. De hecho, creo que se la conoció un poco más en Argentina, donde vivió su exilio, ¿no?, de muchos años. Es conocida porque toda su obra, que estamos hablando de 90 obras, entre 40 de teatro, traducciones, zarzuela, libretos de, pues, musicales como estaba hablando hace un segundo, de artes estémicas, como El Amor Brujo, Las Golondrinas, El Hombre de Tres Picos, Margot, es decir, que son clásicos que hoy en día están en repertorio, en la librería de los teatros del mundo. Bueno, pues, esta autora, que no es una autora silenciada más, sino que es un clásico perdido, se la descubre hace muy poquitos años, ¿no? Ya en los años 60, una investigadora llamada Patricia O'Connor, por supuesto, norteamericana, pues, da con esta mujer, haciendo una tesis sobre Gregorio Martínez Sierra, que es el autor que a día de hoy, incluso, se estudia cuando vas a hacer las oposiciones para maestro de literatura, lo cual ella es bastante grave. Entonces, este autor del modernismo era famoso, hizo la tesis, Patricia O'Connor por ser un escritor especialmente sensible con el mundo de la mujer, que trazaba unos personajes femeninos, pues, de una manera muy especial, y bueno, se los trazaba, lo hacía ella, ¿no? Cuando a mí me encargan este proyecto de llevarla al teatro por primera vez, su figura como dramaturga, bueno, pues, quizá porque yo también tenía un pie en la dramaturgia, otro en la novela, porque había escrito libretos de ópera también, la podía entender desde diferentes frentes, pues, para el Centro Dramático Nacional escribo una obra. Cuando empiezo a escribir, yo sé, oigo campanas, pero no sé dónde, sé lo que sabe más o menos todo el mundo, que era una autora que podía haber colaborado en la obra de su marido, que a lo mejor se le había ido la mano corrigiendo algunas obras, y que incluso alguna podía ser casi de ella, en el 80%. Y poco a poco me voy dando cuenta, y es lo que llevo a la obra de teatro, esa investigación. De hecho, los investigadores aparecen en la escena para hacerle también homenaje a esas investigadoras a las que no se les hizo ni caso en los años 60, porque ya lo estaban diciendo. Bueno, pues, me doy cuenta que es que este señor no escribió una línea. Es decir, hay toda una correspondencia, que además también tiene acceso a ella en el Renacimiento, donde este señor, como se separaron, le va urgiendo a ella para que mande, oye, mandame el segundo acto de tal obra, porque los actores no pueden seguir ensayando, o sea, esos niveles. O cuando se separan, pues, él, bueno, pues llega un momento que hay una separación física, y gracias a eso, pues, tenemos toda una correspondencia, que hace que sepamos, pues, que Gregorio le dijo cosas. Cuando ella había escrito casi la totalidad de su obra, ya había ganado el Premio Nacional de Dramaturgia, y sus obras estaban en no sé cuántos países, incluyendo el Manhattan Theater de Nueva York, lo dice ella, si no quieres escribir, no escribas más, pero yo estoy probando suerte con Martina, pero claro, Martina tenía el problema que quería firmar sus obras, ¿verdad? Él era director, dice, le estoy perdiendo el miedo a los diálogos, este señor ya había escrito toda su obra, le estaba perdiendo el miedo a los diálogos, es decir, que no hay ninguna duda de que María Alejandra es la autora total, y ahora están famosas como Canción de Cuna, que llevó García al cine, y que se llevó entonces a Hollywood también como su obra mamá en los años 40, en el Hollywood de la época, que era más que difícil que los españoles que empezaban a entrar ahí, pues pudieran hacer sus producciones cinematográficas. Vamos, en resumen, que hay un clásico perdido del que se ha hecho también un documental, me llamó Laura Hoffman, que es tan imprescindible desde Televisión Española, además de mi propia novela, pero vamos, quiero decir que se llama María Alejandra a las mujeres de España, donde cuenta esta, pues toda la historia brutal de esa mujer, y también su vertiente, por supuesto, feminista, de rescatadora de mujeres, en su día, ella es la madrina de Elena Fortun, ahora que ha salido, y es quien impulsa a Elena Fortun a empezar a publicar sus obras, o sea que le debemos mucho a María Alejandra. Sí, precisamente antes hablaba, ¿se oye? Sí, hablabas de Carmen de Burgos, y me hace gracia porque hemos publicado los artículos feministas de María Alejárraga, y precisamente hay una reseña de Perico de los Palotes a Gregorio Martínez Sierra, y en realidad no es más que de Carmen de Burgos a María Alejárraga, ¿no? Y claro, la obra feminista de María Alejárraga, al ser publicada bajo el nombre del marido, las reseñas eran muy elogiosas, ¿no? Ay, este hombre, en qué sintonía está con las mujeres, con la feminidad. Si hubiera sido firmado por una mujer, habrían dicho, pues si hubiera sido en esta época, esta feminazi que está loca, que no se depila y estas cosas, ¿no? Pero cuando es un hombre el que lo escribe, sí que tiene como toda la coherencia y la inteligencia y todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, sí, el caso de la larga y el vagabundo, por ejemplo, también, ella en el año 50, con casi 76 años, que, bueno, que ya es decir, decide empezar una nueva vida en América, acaba instalándose, como me ha dicho Vanessa, en Argentina, y le quedan todavía 25 años más de vida, porque llega casi a los 100 años, ¿no? De 1864 a 1934. Y, claro, le queda todavía mucho por escribir y ves que, claro, tiene una fuerza y unas ganas de vivir y se ha encontrado con tantos palos en la vida, ¿no? Porque ella conoce a Gregorio en 1900, perdón, se casan en 1900 y ya él en 1910 conoce a Catalina Bárcena y en el 21 es cuando se separa definitivamente de María. Y aunque ya no estén juntos, continúan con este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que a ella, pues evidentemente, no la beneficia en absoluto, sobre todo a posteriori, pero en aquel momento no se puede dar cuenta que me recuerda también mucho al tema de la firma de Robert Capa, que nos olvidamos que muchas fotos firmadas por Robert Capa son de Gerda Taro, ¿no? Entonces, hay que hacer aquí una reivindicación y aunque si bien es cierto que desde el año, creo que 2017, las GAE, sí que han llegado a un acuerdo ambos herederos para que figuren como autores, tanto Gregorio como María, al menos, ¿no? Que mínimo. Todavía queda mucho por hacer porque hay muchos archivos y muchas fichas de los libros que siga apareciendo como Gregorio como autor. Y claro, es que es ridículo a día de hoy seguir pensando que, bueno, que la obra entera del gole, pero sobre todo la feminista, que la ha escrito él. Es que es evidente que es de María. Y quería añadir solamente una cosita, para los que siempre me preguntan ¿y por qué no luchó por sus derechos? Es que sí luchó. Claro. Es decir, luchó mucho, pero tenemos que pensar que hay autores que se enfrentan a muchas fuerzas silenciadoras que no solamente es el mundo masculino en este caso de la época. Ella vive una primera guerra mundial, una segunda, dos dictaduras y luego un exilio. Y entonces se convierte en una mujer exiliada intentando recuperar sus derechos que no le llegan a través de la SGAE, que está en absoluta connivencia y aparte que no están registrados a su nombre con el franquismo. Entonces, quiero decir, hay cartas y cartas y cartas y cartas de esta mujer hasta que se cansa, pero que se cansa igual a los 90, desde Argentina, intentando reivindicar que ella es al menos la coautora. Era una mujer muy elegante, también no quería hacer daño ni siquiera a la memoria de los muertos. Todos sus colaboradores se van muriendo desde Gregorio, pasando por Turina hasta Zafaya, que eran más jóvenes que ella, pero los sobrevivió a todos muchos años porque vive casi 100, como bien dice Cristina, y entonces hay cartas donde ella está hablando con abogados que se venden a la parte contraria intentando que figure su nombre ya no solamente por una cuestión ya de ego, sino de supervivencia, que necesita que le lleguen esos derechos. Poder cobrar. Entonces, sí lo intentó. Y en la época no era tan sencillo como decir de repente, mira, me he separado. Por cierto, que sepáis que soy el negro, la negro de mi ex marido, en esa época si era tan denostado ser mujer escritora, en este caso de la maturba, no digamos ser negro literario. Es que la comunidad literaria no te iban a creer, como de hecho no le creyeron cuando escribe su libro de memoria. Dijeron, bueno, como si un hombre de la talla de Gregorio, decían los periódicos de la época, hubiera necesitado que una mujer le alumbrara el camino. Y cosas tan bonitas que están en prensa como a nosotros nunca nos gustó, María Martínez Sierra y a su marido tampoco. Esas son las críticas al libro que se prohíbe por supuesto de sus memorias, donde ella se declara colaboradora muy elegantemente y muy inteligentemente, porque sabía que no había tenido razón. Pero, más allá de eso, si tú de repente, hoy en la comunidad literaria y dices, pues mira, es que soy el negro de, bueno, ya que sé, de Ken Follett. Y dices, mira qué bien. Entonces la gente te dice, oye, enhorabuena, eh, venga, que vas a salir ahora mismo de la prensa. Pues no, no es así. Te dan la espalda. Por lo tanto, se quedaron los dos atrapados por una firma. Pero bueno, esto es porque siempre sale la pregunta de que parece que es una víctima de circunstancias, que no luchó, ¿no? Es una señora que sabía que para ser dramaturga sus obras jamás se estrenarían en los grandes teatros si no era con el nombre de su marido, que pensó que su marido en algún momento haría el gesto de darle el paso, pero no lo hizo porque estaba muy a gusto, sobre todo ya exitoso, en la figura del gran autor, que también era un gran director, eso no se lo diga a nadie, y que más adelante, pues esa creación, la más importante de ella, que fue Gregorio Martínez Sierra, el autor, es decir, ella es una pigmaliona, pues era un monstruo que se le hizo grande y que iba toda máquina y ya se quedaron los dos atrapados bajo ese seudónimo que era el de un ser real. Y claro, si tú coges un seudónimo que no es George Sand, que no existe, y es un ser real, pues ese ser real se puede divorciar y se puede morir. Y entonces, ¿qué haces con él? O sea, es como si les escribía. Hasta la hija de él, una vez fallecido, también reclamó esos derechos, que esto es algo que pasó con Colette también. Porque le correspondían legalmente. Claro, claro. ¿Cuánto le costó? Pero Colette, yo creo que no lo recupera los... Para que la deje en paz, creo que para poderse separar de Willy. El hijo de Willy, después cuando él falleció también... Consigue recuperar los derechos, Colette, de Clotin. Algunos. Algunos, pero muy pocos, creo. Fue súper difícil. Fue el proceso de divorcio, creo. Porque en un libro, en un libro lo cuenta, que no consigue... Todos no, pero a muchos... Que cierra un papel y... Y no consiguen. A esto vamos, a la dificultad, que a veces dicen, ¿por qué no piden su nombre? ¿Por qué se firmó? Parece que algunas no lucharon. Claro que lucharon. Yo creo que lo que consiguió fue, eso seguro, seguro, la pasta. Parte de la pasta. en el proceso de divorcio ahí... Ah, yo no sabía. Sí. Sí, sí. Y algo consiguió... Sí, sí. No recuerdo un poquito, pero consiguió negociar con él algún reconocimiento, alguna de las obras, y pasta, me acuerdo, alguna de... Algo de dinero. Es que él la sangraba viva. Claro. Es que era una usurpación... Porque claro, ella ganó muchísimo dinero, se hizo muy... Hubiese podido hacer riquísima, y se hizo... Willis, que era un Vivales, que estaba claro, que lo sabía todo París, menos ella, pero ella era de campo, no lo sabía. Acababa de llegar. Me encanta esta idea de que vamos volviendo todo el tiempo a colegas, hablando de encontrar con mujeres, que vamos volviendo a ellas, y como lo mejor que se puede hacer para recordarlas y para tenerlas presentes es leerlas, me gustaría que cada una me dijera cuál es su obra de colegas, que habláramos también de qué recomendamos a la gente que le apetece meterse en esta autora. ¿Cuál sería ese libro que más os ha gustado, os ha marcado? Pues sí, quizás Claudina de Col, para mí es... Sí, es un modo de intentar también, ¿no? Quizás, bueno, también depende de la edad que tengas, pero mi Cristina, niña, no puede dejar de recomendar empezar por el principio. Igual que también recomendaría empezar por filiar, lo que dice, con la edad fortuna, poco a poco ir avanzando, sí. Empezar por el principio. Lo que a mí me parece con Claudette, con Colette, es que está muy poco traducida. Yo me presento voluntaria para traducir algún libro, porque a mí cuando me preguntan qué es de Colette, creo que está, pues sí, lo que decía, está un poco, hay alguna cosa en anagrama, pero poco, hay alguna cosa en acantilado, pero poco. Habría que traducirla en serio o retraducir. pues hay una obra que a mí me encantó de Colette, que se llama Lo puro y lo impuro, en el que habla ella, pues son ensayitos, en el que habla, pues desde que puedo visitar un clip de opio, hasta del amor lésbico, hasta de los hombres que te rompen el corazón, y que te... habla como de todo lo puro y lo impuro. Pero es un libro increíble, extraordinario, bastante tardío. Es un libro buenísimo, y después Sherry, en el que cuenta, en el que es la historia de una cortesana, pues de... no sé, de qué edad, de 40 años, que se enamora de un... que tiene una historia de amor con un chico joven, y que después al final acaba... hay una segunda parte de Sherry que se llama Fernando Sherry, que es buenísimo, que se usa la primera letra mundial, cuando ella ya... pues bueno, no sé, tiene... pero es que cualquier libro es bueno, pero para empezar, habría que traducirlo al castellano bien, y que a ver como... no sé con quién decíamos... lo que se hizo con Stefan Zweig, que Zweig era... que estaba totalmente... olvidado, y de repente, se empezó a traducir bien, y se convirtió en un autor, pues... pues... yo pues... ahora que hago un libro, tengo tiempo, puedo traducirlo, me lo reconozco, ¿eh? Aquí... se ofrece... La verdad... La verdad... que sería un honor... Qué bonito sería que a partir de esta charla de Rosemary, que quieran traducir a... Sí... Lo puro y lo impuro, que es un libro tan increíble y tan difícil de traducir, que es tan... Ella decía que era su mejor libro, porque realmente... es de un... es increíblemente innovador, y de repente habla de temas, de de... cómo habla, pues sí, de las relaciones, del sexo, es tan... o sea, esta tía, que nace en 1900, o sea... y pensé, me gustaría traducirlo, aquí quiero traducir un señor, que igual es buenísimo, no lo sé, pero... pero tú también es mejor... Yo la ofrezco también, la ofrezco, es más que en editora... Ahora hablamos, ahora hablamos... Sí... Yo no la puedo ofrecer, porque yo traduzco el inglés, pero yo las ofrezco las dos, por favor, aquí, que alguien en un momento dado, impulse este proyecto... Quiero decir, con respecto a lo que decías, yo no me podría quedar tampoco, quizá conseguí, pero porque... me... me... me sobrecoge la libertad de esta mujer, lo que... o sea, la pasión con la que escribe, eh... y el desparpajo, ¿no? lo deslenguada que es, es que eso me entusiasma, me entusiasma hoy, quiero decir, desde mi comodísimo, en ese sentido siglo XXI, nadie se sorprende de nada. No dejaron enterrada. Eso es. La iglesia católica prohibió un entierro religioso. Sí, sí. El estado de Francia, le dio un entierro con honores, o sea, por la calle, con una gran comitiva, pero la iglesia católica dijo que está loca, que se desnudaba del teatro. Claro, ¿no? Se enamoró a las mujeres, que se criaba con tíos 20 años más o menos, que de ninguna manera no la enterraron. No, no, no... Y hubo muchos autores que se ofendieron muchísimo, Graham Green, muchos que no entendían. Pero por eso, el tema de las traducciones, ahora que lo sacáis, a mí me gustaría romper una lanza precisamente por todas esas autoras que no están traducidas y que no nos llevan también por ese motivo. Es decir, yo hace como unos años tuve que hacer una... Fue un encargo además maravilloso, porque esos encargos que te sacan de tu estado de confort, ¿no? Y eso en teatro, en novela no me ocurre, pero en teatro sí, ¿no? Claro, no aceptas un encargo si algo muy importante, como en el caso de María de Jarra, no te resuena adentro, ¿no? Pero en este caso era sobre Rosa Luxemburgo. Bueno, no os podéis imaginar, era sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo por lo suyo. Sí. Rosa Luxemburgo tampoco nos llegó a los policios como nos tenía que haber llegado. ¿Y por qué no nos ha llegado? Entre otras cosas, aparte de estar borrada, no está traducida. Es decir, yo para poder escribir una obra sobre esa mujer me tuve que hacer con un traductor del alemán que me tradujera gran parte de sus artículos. Es decir, ya no estamos hablando solamente de las autoras literarias, sino sobre todas esas autoras que colaboraron en el pensamiento político, en el pensamiento social de la humanidad y que sí han tenido un impacto, pero no nos han llegado porque no están traducidas, ¿no? Entonces, lo de la traducción es una cuestión importantísima también en nuestras filósofas, en nuestras políticas. Es decir, es fundamental que se la rescate para que podamos tener acceso a todos los que estamos hablando de un autor alemán a no Armenia. Es decir, que es que la tenemos ahí. Qué importante lo de la traducción. Y también, ahora recuerdo la ni son su juve, no sé si él... Ahí está, hay una carta divertidísima donde su madre, le dice, hija mía, siento que no podría visitarte, pero es que mi cactus rosa está a punto de florecer. Solo florece una vez al año, yo estoy muy mayor. No creo que vea la próxima vez que florecerá, así que no. No voy a ver. Es maravilloso. Es genial. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Ese ha sido traducido en español? Miremoslo ahora. Ah, ahora estamos. Sí. Es maravilloso. Que el encuentro no va a acabar aquí. Ya lo sabréis. Pues mira, yo el último libro que me he leído de Colette El Nacer del Día, que no sé si lo habéis leído. Me entiendo que sí, El Nacer del Día. Ah, pues es este, claro. Es este, ¿no? Sí, perdón. Que es el último que me he leído que me pararía, que además era el que tenía aquí. Sí. Sí, perdón. Sí, perdón. Ha hecho algún zumbistático, dejamos con... Seguro que es un señora. No. No. ¡Ay, qué mal! Estamos quedando fatal. Esto es prejuicio, eh. Es Julia Escobar. que muy mal muy mal nosotras por hecho que es un señor y además el prólogo es maravilloso que ahí es donde cuenta fue el licefrancés o no vamos a hacer aquí una investigación en cuanto a que la charla vamos a hacer una investigación en cuanto acabemos voy a leer ya que estamos hablando de esta obra cuatro líneas para que os hagáis una idea que por cierto es uno de los libros más autobiográficos quizás no sé tú Milena de todos el nacer del día el nacer del día es de la editorial pretextos con traducción de Julia que hemos dicho, importante traducción de Julia Escobar os voy a leer muy poquito ella o yo, quien es la mejor escritora no salta a la vista que ella llega el alba a maina el viento de la lluvia de ayer en la sombra ha nacido un nuevo perfume o soy yo que voy otra vez a descubrir el mundo y aplico en ello sentidos nuevos no basta con nacer y crear cada día esa mano de bronce que corre se detiene tacha, prosigue está fría de emociones fría de una joven emoción hay algo súper sensual en la escritura de Colet este caso es el verano es el marzo los recuerdos una conversación indirecta con su madre pero yo creo que podemos acabar así diciendo ¿cuál crees que es esa esencia? eso que está en Colet que hace que acabes profundamente atrapado y lo digo yo que estoy en segundo o en tercero de Colet vosotros que estáis ya en en cursos avanzadísimos ¿qué creéis? no, pues esta sensualidad que dices tú y lo que es muy importante es hablar de una escritura inventa un estilo no intenta escribir como nadie que haya escrito antes y es muy pues está muy conectado a lo que pero eso está contemporáneo está muy conectado a lo que somos porque el tacto el olor todo esto pues es lo seguimos sintiendo como seres humanos no intentan aunque yo pienso que es profunda su vida es la de una es profundamente feminista porque al fin le da la gana en su escritura no hay nada no hay ni una ni una teoría feminista su escritura es puramente el disfrutar de estar vivo y el disfrutar de de lo físico que nos has ofrecido en este mundo y es lo que tú dices es muy sensual no es fácil escribir así es muy sensorial sí, exacto ¿no? para mí la lo más importante que quizá puede tener un autor es la voz propia y la voz propia es algo que se hace con el tiempo es igual que que se hace tu cara igual que se hace tu forma de pensar ¿no? uno no nace feminista igual que no nace ecologista ni nace pacifista se hace por el camino la voz se hace por el camino ¿no? y yo creo que la voz pero si a los 20 años Plutín ya está sí, pero quiero decir que puede ser un proceso acelerado pero que se hace que no es algo que te puedas provocar que tienes la que tienes y yo creo que que nace de la libertad y de la valentía y en Colette y la valentía exacto yo creo que el cóctel de Colette de libertad y valentía es lo más lo que a mí más me impresiona de ella o de cualquier autor o artista ¿no? y esa libertad y esa valentía también creo que la Ariel Lejarra el poder ocultarse tras el nombre de Gregorio le permite escribir un poco sobre lo que quiere y cómo quiere y contar todo lo que quiere que si lo hubiera hecho con su propio nombre no hubiera sido posible ella publica muy joven los cuentos breves ¿no? con su propio nombre y y su familia y su familia se sienta fatal está escandalizada porque porque la verdad es que en aquella época ser mujer y publicar estaba estaba muy mal visto ¿no? ser escritora entonces está esa se enfadó tanto ¿no? porque la reacción de su familia no fuera favorable que que juró no volver a firmar con su nombre y ves ese carácter ¿no? esa fuerza me recuerda me recuerda me recuerda también ayer hablábamos hicimos una ruta por el barrio de las letras una ruta totalizada yo me discorde de María de Jarraga y había precisamente una de las guías que hablaba también de Rosalía de Castro y y como también a raíz de haber denunciado la la situación de las mujeres en en Galicia donde al parecer cuando los hombres volvían de estar pues mucho tiempo en alta mar había una una práctica en Ausabunda de prestar a sus mujeres para que pasaran una noche en caliente ¿no? y ella esto lo denuncia y y se le echan encima todos los los compañeros que querían un poco ensalzar el el sentimiento gallego y ella jura no volver a escribir en lengua gallega ¿no? le quedan todavía cuatro años de vida pero pero es esa esa declaración mi intención es ese ese jurar ese adiós pongo por testigo que no volveré a hacer esto y cumplirlo ¿no? entonces al final creo que que la mayoría de ellas en lo que coinciden es en el en el inmenso talento en el tener algo de contar y saber contarlo y y y tener también pues unas personalidades fortísimas que les permiten enfrentarse a todo tipo de 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 penurias y y seguir adelante ¿no? entonces bueno nos hemos centrado mucho en esta ocasión en figuras pues quizás como como Colette María Lejárraga o Elena Fortun pero pero no quiero dejar de animaros a a descubrir a a muchas otras ¿no? que también están yo he mencionado pues eso a Mara Carreño Mara Donato Mercedes Núñez Targa pero pero hay muchísimas Mara Teresa León por supuesto pero pero hay muchas más ¿no? las memorias de Clara Campoamor también son son maravillosas y y bueno si queréis luego podemos podemos hablar de esto tranquilamente fuera de si yo no con ninguna de esas has dicho pues de verdad que vas a quedar muy impresionada vamos a hacer nuevo el post Lara pues pues como has dicho la la introducción danos ese cierre que necesitamos porque podemos seguir aquí charlando hasta que nos den lunes martes miércoles